¡Gracias! Por la subvención recibida para el desarrollo de este proyecto y la confianza puesta en nuestra institución. La tecnología blockchain está muy de moda actualmente y se piensa que puede ser utilizada para cualquier cosa. Entonces, para determinar si es válido eso o no, hay que hacer experimentos, hay que probarlo y definir si es útil para una determinada aplicación o no. El objetivo de este proyecto era tratar de encontrar esa respuesta, si la tecnología blockchain podía ser útil para la seguridad en el ruteo. Después de pegarnos contra la pared, pisar algunos callos y discutir sobre la posible aplicación de blockchain en el ruteo, surgió esta solución que vamos a presentar ahora que nos parece que es viable para una futura implementación. Bueno, vamos a ver algunas cosas que ya hemos visto para repasar conceptos. La época feliz del matrimonio entre los que recibían los recursos de LACNIC y los proveedores de tráfico, de mandar la cartita y decir, bueno, tengo tales recursos, necesito que me abran los filtros. Esa época feliz, lenta, pero feliz, se terminó, se perdió esa confianza. Lo que, y teniendo en cuenta que BGP no provee ningún mecanismo de autenticación de validaciones en su protocolo, surgió la necesidad de resolver este problema y fueron dos alternativas, los IRR, que ya se ha charlado en otras reuniones, y RPKI como solución para esta problemática. confirmar si el usuario tiene los recursos que están asignados. Sabemos que, entonces, RPKI es un sistema de validación de recursos asignados por los distintos RIR del mundo. A través de este mecanismo, cada poseedor de esos recursos genera información de cómo va a publicar esos recursos en la red a través de los ROA que todos conocemos. Para eso, digamos, esa información de RPKI y los ROA está contenida en los servidores del LACNIC. Hasta ahí, digamos, no podemos hacer mucho. Para poder obtener esa información existen servidores que se denominan validadores que obtienen esa información de los repositorios de los RIR y, digamos, generan sus archivos de validación, los ROA, de todos los RIR del mundo. Acá hay un, tampoco, hasta ahí no hay una definición en el ruteo. Eso está en el servidor y para que esa información sea útil hay que pasársela a los routers. Bueno, hay un protocolo que está ahí que es el encargado de comunicar esa información de orígenes de ruta y que puedan llegar hasta el router y tomar decisiones de ruteo. Acá, digamos, hasta acá es el estado del arte. Es como están las cosas. Quiero detenerme un poquito en esto y decir, bueno, cuán importante es la seguridad en el validador. Eso es crucial porque en el validador están los ROA que generan los usuarios, pero están en una forma muy legible, muy, digamos, visible para cualquiera. Por lo tanto, anticipándome a cualquier problema, tengo que asegurar que ese servidor tenga la máxima protección posible ante posibles accesos que puedan tener porque esos archivos son archivos de texto prácticamente plano en donde pueden haber modificaciones y esas modificaciones no van a responder a los registros originales que están en los RIR. Entonces, es importantísimo la seguridad en los validadores. Como estamos ahora, digamos, en el estado del arte hoy. Bueno, la cuestión es si todos tienen que validar, todos tienen que tener su validador y la respuesta es no. Algunos pueden tenerlos, algunos tienen que tenerlos y otros no hace falta que los tengan. Y la otra pregunta es, ¿por qué no lo hace LACNIC? ¿Por qué no nos provee directamente de los BRP, que son los registros, directamente LACNIC? Bueno, eso centralizaría más la cosa y tampoco me da mucha confianza de que eso esté a salvo. Entonces, la centralización y la confianza son las respuestas a esta pregunta. Entonces, el valor de esto es que el receptor de los recursos es el que define y firma cómo va a querer propagar su información de ruteo. Y esto, digamos, lo tiene que hacer cada uno y no confiarlo en un tercero. Acá está, en este dibujito, está la propuesta de la utilización de blockchains para asegurar la información de los registros. La idea es generar un conjunto de validadores, que lo llamamos oráculos. Esos oráculos son, digamos, entidades confiables dentro de la red, que pueden ser X cantidad, no está definido un número preciso. De tal manera que, a través de la información de esa gran cantidad o pequeña cantidad, como vuelvo a repetir, no está definido, a través de ese conjunto de validadores, por consenso se firme en la blockchain, a través de un contrato inteligente, se guarde la información de especificación de orígenes de ruta, de los ROA, en la blockchain. ¿Qué beneficio tiene esto? Que, volvemos al estado del arte actual, digamos, el hecho de que un validador sea vulnerado, podría propagar información de ruteo errónea. Por eso, la insistencia en que la seguridad en el validador tiene que ser muy fuerte. Con esta propuesta, si un validador es hackeado, no va a haber consenso en propagar esa información errónea. O sea, un oráculo que esté hackeado puede solicitar grabar esa información y no hay consenso entre los demás oráculos, por lo tanto, esa información no va a pasar a la blockchain y, en definitiva, no va a llegar a los routers. Esa es la idea. Bueno, después, hay un detalle más que tiene que ver con cómo llega esa información desde la blockchain al router. Bueno, hay otro protocolo que hace esa comunicación entre el router y la blockchain. Bueno, esto es lo que les decía hoy día, cómo funciona un validador. La información que ven ahí es cómo están los registros ROA en un validador. Como ven, son datos totalmente elegibles. Entonces, cada oráculo de este conjunto va a tener esta información y esa información es la que se va a grabar en la blockchain. ¿Qué es lo que buscamos en el proyecto? Una robustez y seguridad en la infraestructura de claves públicas y que esa información sea inmutable y descentralizada en la blockchain. El hecho de que tengamos la información en la blockchain también descentraliza la información y también un nodo de la blockchain que caiga no me hace caer toda la red. Bueno, se mantienen los RPKI desplegados en entidades confiables, como les decía, y eso se graba en la blockchain. Los validadores de RPKI actúan como oráculos, que es lo que les estaba comentando, y el resultado es una fuente confiable de información de los ROA, de los BRP. Los objetivos que perseguimos entonces fue desarrollar una solución, es decir, esto hay que probarlo. Todo este dibujito bonito hay que ver si funciona. Entonces, desarrollar una solución descentralizada para registrar orígenes de ruta en internet válidos, utilizando la RPKI y blockchain, fortaleciendo la confianza y autenticidad de las rutas. Acá quiero hacer hincapié en que blockchain actuaría como un soporte de RPKI, no como un sustituto. Optimizar los accesos a los RP. El despliegue de los validadores es un poco complejo, porque cada uno tiene que tener servidores, seguridad. Entonces, el despliegue de esta tecnología de RPKI, ROA, es lenta. Entonces, el hecho de esta implementación podría aliviar y acelerar la implementación de la tecnología de RPKI. Bueno, y garantizar la inmutabilidad y transparencia de los registros a través de la blockchain, ofreciendo un sistema resiliente a manipulaciones y alteraciones. Para quienes es útil, bueno, lo que les comentaba ahí, punto de intercambio de tráfico o lugares donde se tiene que implementar un validador en donde puede no tener la infraestructura necesaria para hacerlo y esto sería útil porque no requiere tanta infraestructura. Bueno, hay algunas otras ventajas que tienen que ver con cómo se usa toda la red de blockchain. Hay un aspecto también importante a resaltar que es que la blockchain me provee una especie de bitácora o historial de cómo fueron acotenciendo las políticas de ruteo de cada una de las instituciones. Es decir, tengo un historial de cómo se está ejerciendo la función de ruteo. Bueno, como les decía, este dibujito es muy bonito, pero habría, hay que probarlo, hay que hacer una prueba de este concepto. Y bueno, se realizó una prueba de laboratorio en donde se hizo un contrato inteligente para esta implementación en una red blockchain pública permisionada. Bueno, la conclusión es que RPKI con blockchain es útil, se puede, digamos, concluimos que hay una forma de utilizar la tecnología blockchain con RPKI para proveer información de ruteo válida y descentralizada con un fácil acceso a los registros BRP. Hay otra conclusión también que no está escrita ahí, que tiene que ver con la función de los RIR. Los RIR, se dijo en una de las reuniones, son principalmente registros. Registro de asignación de recursos. Es decir, en los RIR está la información de que a tal entidad se le asignó tales recursos, tal sistema autónomo y esa es la función principal del RIR. Si por alguna razón, cualquiera que sea, ese registro se borra o algún registro se borra, no vamos a preguntar por qué, se borró. Yo como usuario no tengo forma de decir, se borró mi registro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi registro? Bueno, la blockchain me dice, yo tengo pruebas de que este registro lo tuve asignado a este sistema autónomo porque tuve una política de ruteos sobre esos recursos. Es decir, no está escrita esta conclusión ahí porque es, digamos, tangente o un bonus track, si se quiere decir, de la utilización de blockchain en esta solución. No tiene que ver con lo que es seguridad en el ruteo, pero sí tiene que ver con seguridad en la información de los RIR. Porque yo tengo replicada en toda la blockchain toda la información de los ROA. Puede afectarse algún RIR o puede borrarse algún registro, pero yo tengo como un backup o una copia en toda la blockchain desplegada de la información de los ROA. Bueno, como les decía, el dibujito es muy bonito, pero había que probarlo. Bueno, para eso se implementó una red y se utilizaron tres oráculos para realizar la prueba. De tal manera que se necesitaban dos oráculos para firmar un registro. Bueno, no vamos a entrar mucho. No vamos a entrar mucho en detalles en lo que es el contrato inteligente, porque no es un curso de blockchain. Pero básicamente ahí están, y hay una animación también que pueden consultarla en el link que está ahí. Hay una animación que explica cómo es en detalle cada una de estas partes. Pero bueno, son los tres oráculos. Se arranca la HAT Network y se arrancan los tres oráculos. Este oráculo, el oráculo uno, a ver, esto es como está, no es una solución definitiva, sino que es una prueba. Una prueba de concepto. No quiere decir que esto vaya a ser el contrato inteligente, sino que se utilizó este contrato para verificar que esta solución es viable. Bueno, ahí se arranca el oráculo uno con estos scripts y se carga la información de los ROA. Desde el archivo JSON o el formato que tenga el archivo, que tenga el validador. Después, el oráculo uno queda operativo y queda en escucha por posibles modificaciones de esta información. Es decir, si hay un registro nuevo o se borra un registro, se cambia un registro, el oráculo uno queda escuchando esas modificaciones en el archivo. Lo mismo pasa con el oráculo dos y con el oráculo tres. Vamos a ir un poquito más rápido. Los tres quedan escuchando y cada modificación que haga un oráculo va a quedar en espera de que otros oráculos vean la misma información. En este caso, como son tres, cuando otro oráculo ve ese mismo cambio, se firman entre los dos y esa información queda grabada en la blockchain. Bueno, ahí estaríamos ya con el protocolo RTR, que es el que vincula la información entre la blockchain y los routers. Bueno, con esto terminamos de exponer la propuesta. Quiero agradecer a estos son los integrantes del proyecto y cada uno con un rol específico. La doctora Bechi, más encargada de la parte del paper, el ingeniero Marcelo Gómez y Carolina Videla, estuvieron encargadas de la implementación de esta solución. Alejandro Cuadra, que es el que está todo operativo y visible en la red. Y el que sabe, sabe. Y el que no sabe, jefe. Acá estoy yo. Bueno, nada más. Bueno, muchísimas gracias a Miguel. ¿Alguna pregunta para él? ¿Tenemos alguna pregunta en sala? A la una, a las dos, a las tres. No hay ninguna pregunta remota. Yo creo que la cerveza hizo algún efecto ayer. La gente salió temprano, pero como que hay que preguntarles algo. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, yo vamos a despedir con un aplauso a nuestro ponente. Muchas gracias.